Bueno, entonces ahora para poder establecer una ecuación de conducción de calor, llamémosle en una pared grande, tenemos que hacer el análisis siguiente. Consideremos un elemento de volumen, o sea, un volumen diferencial en el cual la longitud o la altura de ese volumen tiende a cero y sobre de él establecemos un balance de energía. Este balance de energía, o en el elemento volumen, pues lo podemos representar de la siguiente forma. Considerando un elemento delgado de espesor delta x en una pared grande, en un pequeño intervalo de tiempo delta t, ahí vamos a encontrar que la razón de conducción del calor que entra en x menos la razón de conducción del calor que sale en la posición x más delta x, más la posible generación de calor en el interior del elemento va a ser igual a la razón del cambio contenido de energía en el momento del elemento. Aquí, por ejemplo, pues pudiéramos tener generación del volumen o bien que estuviéramos recibiendo energía, estuviéramos recibiendo calor de los alrededores al elemento volumen. También pudiéramos tener un cambio en el contenido de energía en ese pequeño intervalo delta t si estamos manejando un estado transitorio y pudiéramos no tener razón de cambio del contenido de energía si estamos manejando una situación en estado estacionario. Matemáticamente, esta parte la podemos expresar que la razón de conducción del calor en x como x, como qx, hay que recordar que el puntito arriba pues nos indica que es un flujo, que es un calor por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, qx menos qx más delta x más la energía generada o consumida en el elemento va a ser igual a la razón de cambio en el elemento, representado matemáticamente de esta manera, ¿sí? Entonces, esta velocidad de generación en el elemento, pues podemos decir que es el volumen del elemento por la energía generada en ese punto. ¿Dónde este? Pues bueno, el volumen del elemento lo podemos sacar y decir que es área por delta x, ¿sí? Una delta x aquí. Por otro lado, la delta e del elemento, pues va a ser la energía en el tiempo t, bueno, más bien la energía en el tiempo t más delta t, menos la energía que teníamos en el tiempo t. Lo podemos nosotros encontrar, por ejemplo, como m, cp, y el cambio de temperatura que existió en ese cambio de tiempo. Y si lo seguimos manejando de esta forma para dejar todo en términos de delta x, pues esta masa la afectamos por la densidad, densidad por volumen, me da masa por definición, y el volumen, pues ya lo habíamos indicado previamente que lo podemos expresar como el área de la pared plana por la delta x. Y nos quedaría de esta manera ahora la delta e del elemento. Entonces, sustituyendo, vamos a tener la ecuación, pues de esta forma, ¿sí? Aquí ya hemos sustituido la energía generada, la energía o velocidad de generación del calor, este representado de esta manera, y la razón de cambio del elemento representado de esta forma. Dividiendo esto entre delta x a, y haciendo ahí la consideración de que delta x tienda al infinito, vamos a llegar a obtener esta ecuación diferencial que nos dice que la parcial con respecto a x de k, este, el cambio de la parcial de la temperatura con respecto a x más, la energía generada es igual a la densidad por el cp, por el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Son ecuaciones parciales, ¿por qué? Porque podemos observar que la temperatura depende de la posición en x y depende del tiempo. Asimismo, en esta parte estamos considerando a la k, la conductividad térmica, dentro de esta diferencial, porque de manera general pudiéramos considerar que la conductividad térmica es variable, ¿sí? Que esto varía por la temperatura, varía por la, y por consiguiente, pues varía con la posición. En otro caso, por ejemplo, para simplificar muchas de las cuestiones que vamos a ver aquí, podemos considerar una conductividad térmica constante, o bien obtener un valor promedio desde el punto inicial hasta el punto final, si es que tuviera un cambio, llamémosle, pues apreciable el valor de la conductividad, tomamos un valor promedio y eso es lo que sustituimos. Si tenemos que la conductividad térmica es constante, entonces puede salir de la diferencial, y al despejarla pasaría hacia los otros elementos, este, dividiendo, de tal forma que me queda energía generada, consumida, pudiera ser sobre la conductividad térmica, es igual a 1 sobre alfa. Hay que recordar que alfa se ha definido como la resistividad térmica, que, este, viene siendo igual a, este, ¿cómo se llama? a k entre densidad por cp, y entonces ya nos quedaría de esta manera. Estas ecuaciones, pues, se pueden, pueden cambiar de ser derivadas parciales a derivadas totales o ordinarias, dependiendo ciertas condiciones. Por ejemplo, si tenemos un régimen estacionario, donde, este, no hay cambio en las variables de operación con respecto al tiempo, o sea, esto es igual a cero, la ecuación se reduce, o sea, ya no tendríamos esta parte de acá, y tendríamos, entonces, esta ecuación diferencial, ahora representado con una derivada total, ¿sí? O una derivada ordinaria, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial ordinaria, que, pues, bueno, la podríamos, ahí, este, resolver de manera general, y después, a partir de las condiciones fronteras que establecemos, pues, obtener la solución particular. Pudiéramos tener otra, otra, otra situación, un régimen transitorio, pero que no esté generando calor, o sea, que no esté generando, que no estuviera así como que recibiendo o consumiendo calor. En este caso, pues, este elemento de la ecuación se cancela, se hace cero, y tendríamos esta ecuación derivada, esta ecuación diferencial parcial. Es parcial, ¿por qué? Porque la temperatura depende de la posición en X, y depende del tiempo, que estamos en un régimen transitorio. Y pudiera darse el caso que estemos en un régimen estacionario, y que además no se esté generando calor, de tal forma, que en esta ecuación general, este término se cancela, se hace cero, y este también se hace cero, por estar en estado estacionario, y la ecuación diferencial, se hace una ecuación diferencial ordinaria, expresado de esta manera. Eso para, este, para paredes planas grandes, ¿verdad? También se puede hacer el análisis de la ecuación de la conducción de calor, en un cilindro largo, partiendo del balance de energía, como vemos aquí, y este, y por otra parte, pues considerando una analogía al desarrollo hecho previamente, pues tenemos que la razón de conducción del calor en R, representado como QR, menos la razón de conducción de calor en R, más delta R, representado como Q, subíndice R, más delta R, más la velocidad de generación de calor, pues nuevamente es igual a la razón de cambio contenido, del contenido de energía en el elemento. Esto lo podemos manejar como se manejó anteriormente, esto de igual forma, pero, recuerden aquí que el área, ahora ya no va a ser un área constante, ¿por qué? Porque esta área va a ir cambiando, si vamos de adentro hacia afuera, se irá incrementando, ¿por qué? Porque el área depende del perímetro, llamémosle del envolvente, y la longitud del cilindro. Si nos movemos en R, el perímetro aumenta, y por consiguiente, el área cambia. De tal forma que al hacer esas consideraciones, manejarlo esto en coordenadas cilíndricas, entonces, pues vamos a tener que la ecuación de conducción en un cilindro largo estaría dado de esta manera. Aquí estamos considerando que la transferencia de calor se da en el cilindro de manera radial, de adentro hacia afuera, o pudiera ser de afuera hacia adentro, pero no es en posición axial, y tampoco es en posición angular, únicamente de manera radial. Y tendríamos para conductividad variable, esta expresión, para una conductividad constante, donde ya especificamos que si es conductividad constante, la K puede salir de la diferencial, la pasamos hacia los otros términos de la ecuación, dividiendo. De igual forma, si tenemos un régimen estacionario, este término de aquí se cancela, no existe, no hay un cambio de la temperatura con respecto al tiempo, y la ecuación se reduce a este término, a esta forma. Si tenemos un régimen transitorio, pero no hay generación o consumo de calor, pues este término se elimina, y nos queda la ecuación dada de esta manera. Y si tenemos un régimen en estado estacionario, y sin generación de calor, pues la ecuación diferencial, se va a reducir a esta forma. Se vuelve una ecuación diferencial ordinaria, no tenemos generación de calor, y no tenemos cambio de la temperatura con respecto al tiempo. En una esfera, pues podríamos tener algo similar. Hay que recordar ahora, tener presente que el área del envolvente de la esfera, es igual a 4pi por r al cuadrado. Consideramos aquí, en este análisis, que la transferencia de calor en una esfera se realiza de manera radial, no de manera angular, vamos a decir de esta forma, ni de esta otra, que estuviera girando de esta manera. De tal manera, que entonces, al hacer las sustituciones correspondientes, ahora la ecuación de conducción de calor en una esfera, o sea, dado en coordenadas esféricas, pues nos quedaría de esta forma. De aquí, pues si tenemos un régimen estacionario, al igual que en el caso anterior, pues se cancela el segundo término, o sea, este término de acá se hace cero, ¿sí? Y la ecuación se vuelve una ecuación diferencial ordinaria. Si tenemos régimen transitorio, o sea, no tenemos generación de calor, pues este término se cancela, y nos queda una ecuación diferencial parcial, dada de esta forma. Y en un régimen estacionario sin generación de calor, pues no va a existir ni este término, ni este otro, y la ecuación diferencial en coordenadas esféricas, pues nos quedaría simplemente de esta forma, o bien, lo podríamos expresar de esta manera. Haciendo un análisis ahí, este comparativo de las formas que se tienen de la ecuación general de conducción de calor de manera unidimensional, podemos observar lo siguiente, una ecuación generalizada en donde r está elevado a un exponente n, lo podemos ver aquí, lo podemos ver acá. Si hacemos la consideración para una pared plana, n es igual a cero, cualquier número elevado a la cero se convierte en uno, y por eso es que aquí en estos términos de acá, vamos a decir así, generalizando, pues no aparecería aquí como que r, ¿verdad? porque es r elevado a la cero, pues es uno, y aparecería uno sobre r, porque pues también sería uno, uno entre uno, por eso es que lo vemos de esa forma. Si tenemos un cilindro o coordenadas cilíndricas, pues n va a ser igual a uno, y si es una esfera, n sería igual a dos. Esto nada más para tenerlos de referencia, en realidad, pues yo no le veo así como que una aplicación este práctica al respecto, nos puede llevar a tener confusiones, y es mejor partir de las soluciones generales, ya sean coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Ya este, generalizando, vamos a decir, para tener coordenadas rectangulares, esta ecuación, pues se convierte, ya este, en cambio de la temperatura con respecto a todos los ejes, ejes cartesianos, cartesianos, que sería Y y sería Z. Hicimos el análisis en el eje X, pero lo podríamos hacer en el eje Y, por ejemplo, bueno, aquí representado como el eje Z, o bien en el eje Y, y tendríamos, este, soluciones similares para cada uno de ellos. De aquí, si no tenemos este cambio, o sea, tenemos un estado estacionario, la ecuación se convierte de esta manera, y se le conoce como ecuación de Poisson, de Poisson, ¿sí? donde es una ecuación diferencial parcial porque la temperatura depende de X, depende de Y, depende de Z. Si estamos en un régimen transitorio sin generación de calor, esta ecuación es, también conocida como ecuación de difusión y tendría esta forma. Si no tenemos este, generación de calor y se trabaja en régimen estacionario, la ecuación se reduce a esta expresión y esta se conoce como ecuación de Laplace. Y es de ahí que, por ejemplo, uno de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales es a partir de la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque se derivó a partir de estas ecuaciones que tenemos aquí donde se propusieron estrategias de solución y se llegó a ese procedimiento general cuando se tiene esta forma de la ecuación diferencial ordinaria, perdón, ecuación diferencial parcial. En el caso de las coordenadas cilíndricas, de manera general, pues nos quedaría de esta forma. Habíamos visto el análisis con respecto a la posición radial, se puede hacer algo similar para la posición angular y bien para el eje axial, ¿verdad? nos quedaría de esta forma de manera general. Aquí la estrategia de solución que sigue es identificar en qué coordenadas se está llevando, aunque aquí más bien en qué dirección se está llevando a cabo la transferencia de calor. Pudiera ser radial, pudiera ser angular o bien pudiera ser axial. La ecuación general de conducción de calor en coordenadas esféricas pues se vuelve pues más compleja, ¿verdad? más larga estaría expresado de esta forma. Afortunadamente para nosotros el alcance de lo que vemos aquí en el curso se reduce a hacer el análisis de transferencia de calor por conducción en coordenadas esféricas, únicamente en posición radial y en coordenadas cilíndricas pues también en dirección radial y quizá esporádicamente pudiera presentarse algunos casos en posición angular y en dirección axial, ¿sí? Pero generalmente todo es en dirección este radial tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas esféricas. Una vez que ya establecimos la ecuación general ya sea en coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas para tener su solución particular pues es necesario establecer condiciones frontera y existen diversas alternativas para las condiciones frontera. Una de ellas es que tengamos conocimiento de la temperatura específica en un punto aquí por ejemplo esto es coordenadas rectangulares pero podrían ser cilíndricas o esféricas en un punto cero yo conozco su temperatura por ejemplo 150 grados y en un punto este una distancia L su temperatura que en este caso son 70 grados, Entonces las condiciones frontera sería que para la posición cero la temperatura es T1 para la posición L la temperatura es T2 y aquí lo manejamos de manera general considerando el tiempo si es que estuviéramos resolviendo un problema en estado transitorio y aquí adicionalmente tendríamos que establecer una condición frontera cuando qué temperatura se tendría cuando el tiempo es igual a cero pero ahorita eso no lo tocamos podemos tener condición de frontera donde tenemos un flujo específico de calor y si ustedes observan si esto fuera en este punto el flujo específico de transferencia de calor está dado por la ley de este de Fourier ¿verdad? donde Q es igual a menos K el cambio de la temperatura con respecto a X si eso sucediera aquí en el punto cero y si fuera en el punto L o sea una distancia L pues sería menos K o sea la ley de Fourier menos K el cambio de la temperatura en L con respecto a X es igual a QL y de esa manera pues vamos a establecer una condición frontera donde tenemos conocimiento un flujo específico de calor expresado de esta forma y evaluado en esos puntos ya sea en el punto cero o en el punto L esto como les comentaba puede ser en X o puede ser en R para coordenadas cilíndricas o esféricas otra condición frontera característica es que tenemos un medio aislado al tener un medio aislado pues este no hay transferencia de calor aquí y lo podemos establecer matemáticamente que el cambio de temperatura con respecto a X cuando X es igual a cero es igual a cero pudiera ser que estuviera en esta posición y pudiéramos tener este condiciones frontera combinadas como es el caso de este ejemplo donde cuando X es igual a cero es una superficie aislada y entonces la condición frontera se establece que el cambio de la temperatura con respecto a X es igual a cero y cuando X es igual a L aquí tenemos 60 grados o sea tenemos una temperatura específica pudiera ser este de esta forma que esté planteado o bien este pudiéramos tener aquí otro tipo de condición frontera lo importante es considerar la condición frontera aislada se expresa de esta forma en ocasiones vamos a ver casos en que la condición frontera se establece de la siguiente forma una simetría térmica ¿sí? o sea que la temperatura por ejemplo en este punto es igual a la temperatura en este otro punto y que justo y a lo mejor pues no son conocidas estas temperaturas pero si vamos a saber que justo en el centro vamos a tener este aquí que se estuviera incrementando y luego disminuyendo la temperatura justo en el centro vamos a tener un máximo y por definición la derivada en un punto máximo pues es igual a cero entonces pues se establece que el cambio de temperatura con respecto a x cuando l es igual a l2 pues esto es igual a cero ¿sí? y este y se puede llegar a presentar en diversas ocasiones la aplicación de esta condición frontera que se conoce como simetría térmica pudiera darse el caso que tuviéramos como condición frontera una condición de convección de calor por ejemplo analicemos aquí esta situación puede ser cuando x es igual a cero cuando r es igual a cero cuando x es igual a l cuando r es igual a l ¿qué sucede aquí? aquí vamos a tener que este que q que habíamos establecido anteriormente que era menos k de t en dx va a ser igual a la transferencia de calor por convección representado por la ley de newton ¿verdad? que es h2 por ejemplo aquí en este caso estamos en esta pared por la temperatura en esta superficie menos la temperatura del ambiente o del infinito si lo planteáramos de este otro lado como se recibe calor del ambiente hacia acá pues sería la temperatura del ambiente temperatura del infinito menos la temperatura en la superficie y va a ser igual al flujo de transferencia de calor que se tiene a través de la pared representado por la ley de Fourier y así es como podemos establecer esta condición frontera algo similar podríamos hacer para la condición frontera de radiación y entonces la condición frontera de radiación igualamos a la ley de Fourier con la ley de Stefan Boltzmann si ustedes recuerdan esto más o menos comienza a tomar cierta similitud con las redes térmicas donde este pues veíamos que el flujo de calor por conducción por ejemplo a través de la pared era igual al flujo de calor que se emite por radiación de la de la superficie de la pared hacia el ambiente hacia los alrededores una condición frontera que bueno no creo que la vayamos a emplear aquí pero puede presentarse el caso es que tuviéramos interfaces material A y material B en este punto de aquí establecemos que el calor que se transmite del material A hacia el material B pues son iguales ¿verdad? el calor que está transmitiendo el material A lo representamos con la ley de Fourier para esta parte entonces este material pues va a tener una conductividad térmica y este calor lo está recibiendo esta otra parte el material B por lo tanto su conductividad térmica pues va a ser diferente a la del material A y la condición frontera la establecemos ya sea en términos del flujo de transferencia de calor que son iguales o bien si llegar se diera el caso que conociéramos la temperatura pues la temperatura de A en este punto pues va a ser igual a la temperatura de B justo en este punto en la interfase y pues va a ser iguales y y y y